El catálogo que tengamos ya Y cuando tengamos la play 5 Volvemos a esto O tiramos desde aquí Es que a mi no me preocupa A mi no me termina de preocupar Es que el mapa es chiquito ¿Se atreve a llamarme tras lo de Monmouth? No tengo a nadie a quien acudir Mis espías me informan de que hay infiltrados en West Point Creo que quieren asesinar al general de brigada Benedict Arnold Sigo sin ver por qué me necesita La pérdida de semejante figura sería devastadora para la causa Mis soldados no deben saberlo La propia idea de que se hayan infiltrado en los patriotas Sería devastadora para la moral Para la guerra ¿Me ayudarás? Lo haré Pero no vuelva a llamarme jamás Vale Aparte también por comodidad Ah por cierto Me parece flipante Me importa un bledo ¿De dónde lo saques? Dame el dinero O sufrirás las consecuencias Oh Querida Coge a los niños Y márchate de aquí Ha sido un asunto lamentable Pero te lo agradezco igualmente Me quedo tranquilo Sabiendo que este extorsionador No volverá a amenazarnos Ok El tema de los clips ¿Te expliqué cómo los estoy gestionando ahora? Porque es una puta maravilla Descubrí ¿Vale? No, 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 no Esto lo llevo haciendo literalmente una semana Descubrí que desde el propio Streetlabs Con un botón Lo que sea Aceptaremos lo que nos pegan por mendigar Distráigalos un momento Y cogeremos lo que necesitamos Demasiado cerca señor Un poco más lejos Vale Es que me ha dicho que no los mate Gracias señor El propio Streetlabs Le puedes configurar tío Un puto botón Para ¿Qué le he dicho? Que no Ah Para Que no Para que haga una repetición Me importa un bledo De donde lo saques Dame el dinero Oh Querida Coge a los niños Márchate de aquí Para que haga un clip Que Ha sido un asunto lamentable Yo lo tengo configurado Para Los últimos 30 segundos Que es normalmente El margen que doy yo Para una situación De hecho Todos los Todos los clips Que están saliendo ahora Con el formato nuevo De cámara arriba Y juego alargado ¿Dónde los haces? En En El lateral Hay el lateral Ha sido un asunto lamentable Hasta cuando Streetlabs sirve A ver Servir Lleva sirviendo siempre Muchas veces son por culeros Pero Te lo agradezco igualmente Pero Hace cosas Los clips que están saliendo De la cámara arriba Los estoy haciendo así Hasta aquí Señor Por favor Puede ayudar Alabado sea Dios Estaba recogiendo la cosecha Y los casacas rojas Me atacaron Solo quería vender Mi producto En el distrito Por favor Pidieron refuerzos Cuando me defendí Solo quiero terminar La recogida Y no puedo Defenderme Yo solo ¿Qué? ¡Suscríbete! Bueno, a ver Mientras que no le ataquen a él ¡Voyas! ¿Qué has desconocido? Mis alimentos se venderán rápido al precio normal Esos hombres han acaparado todo ¡Sí! Ahora también te digo Yo siempre acostumbro ¡Buah! Es verdad Te cuento un secreto ¿Sabes por qué la primera vez que jugué No, no sé si te acuerdas La primera vez que hicimos una vuelta Yo no me acordaba Del tema de cambiar armas ¿Sabes por qué era? Porque he pillado Pillé la costumbre De usar siempre la ojo oculta Que de hecho Si te das cuenta En las últimas vueltas Sigo haciéndolo ¿Sabes por qué? La ojo oculta Tiene combos infinitos Largo Largo Vete de aquí Estas mantas van a ser Solo para mí Atrás Estas mantas son mías Ya no ¿Pero qué haces quemando mi manta? Las mantas están infectadas de viruela Será mejor que vayas al médico enseguida Oh, vaya genial Las hojas ocultas Tienen combos infinitos O sea, si Si Perpetuamente te viniese gente Podrías estar haciendo parry infinito A todos Con el resto de armas no Básicamente A menos que lo quieras por estética Atrás Estas mantas son mías No, pero No mucha gente lo sabe Ah, por Cate, cate, cate Woo 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 Ow Oh Muy bien, soy Victoria, pacífico. Ve rápido. He dicho que vayas rápido. ¡Gilipollas! ¿Por qué vas así? Hay que ser su normal. ¿Por qué va este a ver si no te buscas? ¡Connor! ¡Connor! ¡Eres posiblemente el más gilipollas! Ya se es verdad! ¡Y no es culpa tuya! Que lo perde todo Pero que haces Va a morir Ah, que si muero Me quitan la búsqueda Ah Vale Vale Atrás Estas mantas son mías ¿Por qué has tenido que hacer eso? Las mantas son caras Esta manta era de alguien con viruela Deberías ir al médico lo antes posible Demonios Vale ¿Qué? ¿Se ha buggeo que flipas? No, porque yo no lo veo No No, no está Bueno Las 15 No, no está No, 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 no. Chavales, os rasgo la garganta, dejadme. Hola, buen día. O sea, ¿le he quitado una casa derruida para meterlo en otra casa derruida? Ah, vale, esto es una clínica. Oh, ok. Hola, a ti te pillan la clínica cerca. Señor, ¿puede ayudarme? Mi padre está muy enfermo. Necesita un médico. ¿Puede llevarlo a uno? ¿Cómo te contagiaste? No lo sé. No he hablado con nadie enfermo. ¡América! Hola, perro. Que no, que era un perro enfermo. ¿Muerto el perro? No lo entenderías. Cógela y vete por donde has venido. Mentiros. Disfrutas de tu obra de caridad, ¿no? ¡Lárgate! Vale, a ese le tengo que dar una paliza. Vale, a ese le tengo que dar una paliza. ¿Otro aspirante? No me darás si no me ves. ¡Sigue intentándolo! Vale. Vale. ¿Alguien? ¡A igual! ¡Gracias!